Bueno, recorriendo un poco todos estos programas que lleva a cabo el municipio, como la castración de mascota y también importante la concientización que se está haciendo a los vecinos y a las vecinas sobre la tenencia responsable de una mascota. Acá no solamente se realizan las castraciones, sino que se detecta cualquier tipo de enfermedad que pueden tener los animales y se los deriva al centro veterinario que tiene el municipio y también las vacunaciones. Se hace el calendario completo de vacunas, es un trámite totalmente gratuito para los vecinos, así que ustedes vieron que nos acompaña mucho la gente, eso quiere decir que el programa era necesario y bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, estar en los lugares donde hay que estar y una respuesta más de políticas públicas que estableció el municipio hace más de dos años y es esta, la de salir a los barrios, la de tener el contacto directo, estar en el territorio y responder a las demandas, esto es un pedido de mucha gente, recibimos pedidos también del interior de la provincia para esta campaña de castración y también se lo hace, se está trabajando articuladamente con todas aquellas fundaciones y asociaciones que tienen que ver con las proteccionistas de animales. Así que bueno, un trabajo articulado y muy importante para todos. Estamos en Villa Chica, la verdad que muy contentos, seguimos trabajando en este programa de castración masiva y gratuita de mascotas, de perros y gatos en la ciudad de Resistencia, ya llegando a las casi 40.000 castraciones realizadas, hace más de un año venimos trabajando, habiendo recorrido ya más de 90 sectores de toda la ciudad, habiendo realizado todo un barrido completo y bueno, siguiendo trabajando en consecuencia, entendiendo que era una materia pendiente y ya viendo realmente, se visibiliza el impacto, ¿no es cierto?, que tiene en la comunidad sobre el control poblacional de perros y gatos, esta campaña que venimos trabajando, que es una campaña inédita, así que muy contentos, vamos a seguir trabajando de la misma manera. Trabajando en conjunto, como siempre, en el Centro Veterinario Municipal, junto con el programa Mi Mascotas, también quería decirle al vecino que si se quiere acercar al Centro Veterinario Municipal, ya sea para una atención clínica, una vacunación antirrábica o para sacar turno para castración, las puertas están abiertas, hoy en día estamos de lunes a jueves, mañana y tarde, nosotros ampliamos nuestro horario de trabajo y los viernes y sábados estamos por la mañana. Felizmente tuvimos una gran convocatoria, los tres días hemos estado repletos de pacientes, muy felices, contestando consultas de la gente también, estamos con la aplicación de vacunas antirrábicas y antiparasitario también para las mascotas, un trabajo muy organizado, muy bien realizado, para que nosotros los profesionales, médicos veterinarios y nuestros colaboradores que estamos dentro del quirófano, realmente nos resulta muy fácil todo y mucho más ameno, porque ya se realiza un gran trabajo fuera, y así de esa manera podemos otorgarle los números a los pacientes y pueden ingresar al quirófano de manera organizada.